Es uno de los actores más conocidos de Hollywood, pero también un firme defensor de la biodiversidad a través del Fondo Mundial para la Naturaleza. Hablamos de Leonardo DiCaprio, el conocido intérprete de películas como Origen o Shutter Island, quien acaba de ofrecer otra muestra más de su compromiso con la naturaleza. El actor ha donado un millón de dólares para contribuir a la supervivencia del tigre, una especie de la que únicamente quedan algo más de 3.000 ejemplares en libertad en todo el mundo. DiCaprio ha querido escenificar este apoyo asistiendo al Congreso Global sobre el Tigre que ha acogido la ciudad de San Petersburgo. Al final, dos incidentes aéreos han impedido que el actor pudiera llegar a tiempo a esta cita, aunque sí a un concierto final presentado por la modelo Naomi Campbell, con el que se ha clausurado el mismo. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha dicho que otros en su lugar se habrían quedado en casa, pero no Leonardo DiCaprio, porque él es lo que en su país se conoce como un hombre de verdad. DiCaprio no solo ha donado un millón de dólares para garantizar la supervivencia del tigre, sino que recientemente también ha viajado a Nepal y Bhutan como parte de una brigada que lucha contra la caza furtiva de este animal.